Estaba alimentándome porque era el proceso voluntario de que yo quería comer. Pero el proceso involuntario que se cumple, que es nutrición, eso no se estaba cumpliendo. O se estaba cumpliendo de manera fuera de balance totalmente. ¿Y qué es lo que estaba pasando conmigo? Yo estaba un gordito que no servía para nada. Lo prometido es deuda. Con nosotros Francial y Guava, mi compañera de podcast para Te Sanos Te Sanas. Nosotros no somos doctores, no somos médicos. Solamente somos aficionados y apasionados del fitness. Hoy vamos a tratar el tema de por qué las personas asocian la comida con felicidad o viceversa. Francial y tú tienes algún comentario para iniciar que puedas agregar en lo que yo desarrollo mi parte. Sí, ante todo, muchísimas gracias por hacerme parte de este proyecto tan maravilloso como es el tuyo y ahora nuestro. Gracias a tú considerarme ya que entiendes que por el tiempo que tengo con la experiencia y como me has visto desenvolverme en el área de lo que es el fitness, podemos aquí tocar temas que no todo el mundo tiene en consideración al momento de reconocer lo que es mantenerse saludable, que no es solo en forma física, también lo mental juega un papel crucial en lo que es establecer un patrón saludable para la persona y reconocerlo. Diría yo que el más importante es el factor interno, psicológico, mental, el que tú te sientas bien contigo mismo. Porque cuando tú te sientes bien contigo mismo, todo lo exterior ya viene por consecuencia. De mi parte te puedo decir a ti que las personas a veces confunden el tema del sentirse bien o tener un placer consigo mismo cuando se alimentan, pero alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Las personas comen por ansiedad o por un deseo fugaz de sentirse felices. Y eso a mí hasta me causa un poquito de intriga, histeria y hasta molestia. Porque dentro del tiempo que tenemos trabajando con los atletas y demás, podemos ver patrones que se vuelven comunes entre algunas personas. Y es que no pueden dejar una alimentación por el simple hecho de que dicen, yo tengo que vivir, pero o sea, tú tienes que vivir pero en balance. Si tú buscas sentirte bien contigo mismo, entrenando y alimentándote de una manera balanceada, tú vas a vivir y de hecho entrenando de manera, haciéndolo un estilo de vida, tú vas a tener más sensación de placer y felicidad que alimentándote de manera desenfrenada y loca. También teniendo esa forma de alimentarte desenfrenada y loca, consecuencias muy perjudiciales para la salud, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y muchísimas otras cosas más que, no sé, para mí me resulta un poco alarmante y preocupante cómo la gente lo toma tan a la ligera y simplemente comen para sentirme bien, vamos a beber para sentirnos bien y vamos a darle para allá. Pero no dicen, vamos a darle para allá al entrenamiento. ¿Qué tú crees, Sabay? Es cierto. Y no es solo reconocer cómo alimentarse, nutrirse y comer simplemente por adquirir energía. También en este espacio vamos a aprender de qué manera cambiar el hábito para hacer esos cambios ligeros que necesitamos para lo que es nuestra meta en cuanto al físico o a la salud. Y de ser necesario también vamos a aprender cómo hacer un cambio radical para que no se sientan al menos cuando se topen, por ejemplo, con mi compañero, de que les hable de que no deberían continuar con ese estilo de vida, de que el alcohol no es todo, de que la cafeína, los azúcares no lo es todo, de que se puede adquirir ese nivel de satisfacción con la comida, pero con comidas solamente saludables. Y aquí juega un papel muy importante lo que es la química biológica que no podemos simplemente ignorar. Esta es lo que es la protagonista de por qué nos sentimos tan bien con ciertos alimentos. Es así, es así. Mira, cuando tú comes, se estimula una serie de neurotransmisores a nivel del cerebro que activan la segregación de dopamina, que ahí ya tú te sientes muy bien contigo mismo. Pero cuando tú estás entrenando, así mismo como se segrega la dopamina, la oxitocina, se segregan una serie de procesos biológicos, químicos, dentro de tu cuerpo, que te van a dar una sensación de placer, felicidad, aún más prolongado. O sea, por eso cuando tú terminas de entrenar, tú te sientes fenomenal, magnífico. Por lo menos me sucede así en mi caso. Y muchas otras personas también. Bien, pero ese deseo fugaz de comer simplemente por darte una hartura, una hartura, y ya se va, qué sé yo, ni dura ni seis horas. Entonces ya tú vuelves otra vez con la misma ansiedad. Comes y comes y comes. Te pasan dos, tres, cuatro, cinco años en esa misma vuelta. Y te pasas como a un servidor que llegó a pesar 250 libras, 58% de grasa. Y se dio un encontronazo consigo mismo. Y hasta que tocó fondo. Y aprendió lo que tenía que aprender. Y este es el resultado hoy en día. De verdad, ojalá que las personas tomaran esto, que se llevaran algo en sí para ellos, un mensaje. Porque es muy peligroso realmente llevar ese estilo de vida desbalanceado. Vamos a decirlo de esa manera. Unos trastornos metabólicos serios realmente tú te puedes llevar. De verdad que sí. Sí, y todo está en reconocer qué te pide el cerebro en esos momentos donde está esta liberación química. Ya que, como bien dijiste, se libera dopamina, lo que es la serotonina. Y cada uno participa en lo que es el sistema de recompensa, que es aquel que se activa y se siente satisfecho. Y te hace sentir la sensación de placer. Porque este tiene que ver con lo que son los procesos de supervivencia, como reproducirse o alimentarse. Entonces, hay algunos alimentos y algunas actividades que hacemos que representan una fuente inmediata y sin mucho esfuerzo para lo que el cerebro hace, que es la liberación de estos químicos. Como es comer esa comida chatarra alta en ácidos grasos malos, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Así es. En azúcares, en sal, estas actividades que tú puedes simplemente recostarte y hacerlas, como ver televisión, utilizar el celular. Y te genera esta satisfacción de una manera más inmediata que lo que puede hacer trabajar en un proyecto propio, leer un libro, o alimentarte de ciertas cosas que también te permiten un proceso químico de este nivel, que es asegurando que es la satisfacción plena y sentirte bien. Y aquí viene lo que son los cambios en los hábitos. Hay alimentos que tienen ciertos aminoácidos que ayudan a la liberación de estos neurotransmisores, como son los bananos, la fresa, algunos lácteos. Y a esto nos referimos con los cambios de hábito que puede hacerse de manera progresiva y salir de este conocimiento que algunas personas creen que es irrompible, que es, si hago dieta, no me sentiré feliz conmigo misma. Entonces, aquí también es que Luis participa con cada una de las personas que... Yo te voy a decir algo. ¿Qué atiendes? Yo te voy a decir algo. Después de que yo cambié, yo para atrás ni para coger impulso, hermano. Ni para coger impulso. Es que son muchos factores, de verdad. Es multifactorial. Multifactorial. Desde que tú empiezas a ver resultados, ya eso se vuelve una adicción. Definitivamente. Una adicción para bien. Porque no solamente es verte bien, sino sentirte bien, ¿sabes? Pero vamos a dejar un poquito aparte el tema del placer y la comida. ¿Tú crees que una persona, un gordito como lo era yo? Vamos a poner un ejemplo. Un gordito como lo que era yo. ¿Estaba nutrido? No, no. Imposible. Yo era un gordito. Fuertecito, vamos a decirlo así. Bien llenito. Y cualquiera podía verme decir que ese muchacho está apapiado. O qué sé yo cuánto. Pero no. La verdad es que yo me alimentaba en exceso. Y no de manera balanceada. ¿Verdad? Pero eso no quería significar que yo estaba nutriéndome correctamente. O sea, yo estaba alimentándome porque era el proceso voluntario. De que yo quería comer. Pero el proceso involuntario que se cumple, que es nutrición. Eso no se estaba cumpliendo. O se estaba cumpliendo de manera fuera de balance totalmente. Totalmente. ¿Y qué es lo que estaba pasando conmigo? Yo estaba un gordito que no servía para nada. Simple y sencillo. Sí, porque el cuerpo se vuelve tolerante a ese tipo de alimentos. Entonces, no te sientes satisfecho y pides más y pides más. Es como si fuese uno comer picante. Uno empieza de poquito y luego se vuelve tolerante. Y cuando viene a ver ya le echa casi el pote completo a la comida. El cerebro también aprende a volverse tolerante a la liberación de dopamina por ciertas cosas. Por lo que sea. Porque nada en exceso es bueno. Por eso te volviste un gordito. Gracias. Gracias. No me duele porque tengo que pasar por todas. ¿Verdad? Porque estamos transformando vidas. Venimos del pozo. Salimos a la luz. Y tenemos que ahora servirle de luz a otras personas que depositan su confianza en nosotros, en nuestro proyecto, de ambos, para guiarles. ¿Qué te puedo decir, Francieli? Lo que te puedo decir es que asuman bien el rol de ustedes. Porque nosotros solamente somos la herramienta para el cambio de ustedes. Ustedes son los responsables auténticos de que eso se cumpla. Nada más ustedes son los que tienen la decisión auténtica y real. Nosotros somos solo. No es ni siquiera el 30. Nosotros somos el 20%. El 80% son ustedes. Yo diría que el 100% son ustedes. Cuando ustedes toman la decisión auténtica, ya inmediatamente todo es diferente. Pero les voy a asegurar algo. Cuando ustedes empiezan a ejercitarse, a alimentarse de manera correcta, la claridad mental cambia muchísimo, el enfoque cambia muchísimo. Tú empiezas a ver la vida con un propósito. Tú empiezas a ver todo como que sí hace sentido luchar por algo realmente. Tú, a lo mejor las personas no se ponen a verlo desde ese punto de vista. Pero cuando tú estás viviendo una vida porque sí y ya simplemente come, te despierta. Sin motivación. Exactamente. Sin motivación te despierta. A veces ni siquiera te desayuna. Va para tu trabajo, va para la universidad, haz lo que tú quieras. Y lo mismo, repítelo hoy, mañana, pasado, pasado. Makes no sense. O sea, no hace sentido nada. Pero desde que tú haces un pequeñito cambio tan ligero como una alimentación. Y a eso tú le puedes sumar quizá 40 minutos al día de entrenamiento, dos o tres veces a la semana. Esa cosita tan pequeña, al cabo de 20, 21 días, eso te va a hacer un cambio tan fuerte que después con el tiempo tú vas a decir, wow, ¿por qué yo no comencé antes? Todos son decisiones, buenos hábitos. Puede parecer un cliché, pero ya como explicamos de cómo se desarrolla en el interior lo que son estos hábitos y cómo sin darnos cuenta pueden cambiarnos nuestro exterior, nuestro interior, tanto para bien o para mal. Depende de cada decisión que tomemos y el hábito y el estilo de vida que vayamos a adoptar. Entonces, para cerrar y concluir, vamos a dar un pequeño preview o vamos a dar un pequeño advice y preview de lo que viene, ¿verdad? Las dos cosas, las dos cosas. El advice, una de las personas, los que más tienen que estar preocupados de llevar un estilo de vida saludable. Entrenamiento, hermano, entrenamiento y alimentación correctamente somos nosotros los hombres, los machos masculinos. Por el complejo proceso de la masculinidad, el vigor, la virilidad. No te entendí. La virilidad. El proceso de erección, hermano. Ah, ok. Ese proceso tan complejo, tan íntido, mientras tú tienes 15, 20, 25, 30, 35 como que hay un fallo. 40 se está pronunciando, 50 está seria la cosa. Entonces, si tú vives la vida loca, como están estos muchachos, que es teteo, 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 a los 20, compadre, hay un fallo. Entonces, ese es el advice o preview de los que vamos a venir para el próximo podcast. Entonces, si usted se siente identificado o siente que el sombrero le puede servir, ¿qué fue? ¿Te hiciste cuatro? No, es que no es sentirse identificado, solamente... No, lo que pasa es que a ningún hombre le gusta hablar de esa mierda y eso pasa. Es que no se lo puede solamente dirigir a los hombres, porque los hombres con el ego, van a decir, yo no necesito eso. Lo necesitan, more. También a las mujeres que tengan el carácter, decirle, mira, ¿a ti qué te pasa eso? Agarra ese link y escúchese el podcast. Mejor descárgalo, apréndetelo y después hablamos. Entonces... Para todo el mundo. ¿Nah? Vamos a cerrar con eso y nos vemos cuando nos veamos. Chao.